Hola, ¿cómo están? Somos Ana y Milo Y hoy vamos a reaccionar a Lo mejor de Jace Bueno, y vamos a reaccionar a él Ya que no habíamos reaccionado a nadie de Perú Y pues la idea es como conocer todo el talento que hay Muchos de ustedes nos han pedido que reaccionáramos a él Y bueno pues, aquí estamos Si no siendo más, comencemos con el video ¿Qué pasó por su estilo, con su doblete, con su punchline? ¿Qué te hace strike? ¿Qué te hace strike? Yo soy striker como Paolo Tu solo eres de striker en el Fortnite Como así también en el countdown Strike Yo soy ese rapper que te rompe Goodbye Estoy jugando reggae como en Red, Red Wine Tu contos doblete, vos más preparados que en trato del resto Tau, Tau ¿Quién te enseñe que mi doble tempo? Yo no lo vestí con ninguno en mi jueves Los tuyos son comunes, será mejor que el premio Un poquito divertido y te juro que ya te mueres De verdad piensas que tú tienes el estilo de futuro Yo te eniquilo, tranquilo, estoy como río Ven a andar por el mío, amigo Pienso que perdí la salida, lo puedo hacer por un minuto de corrido Oh Oh, güey Oh, güey Oh, güey Tienes que traes en tres, te explica Yeah Le hablo de trica, piensa que en el lado y me dicen y me invitas Sí, no, güey Sigo fácil de la no sería un bombón Vete para Hong Kong con todo como pronto La muevo como te llamo, como un tessia Más vaca con la nessia, la cintura se la rompo Yeah Oh, güey Oh, güey Oh, güey Sáqueme de FMS que si no ya van a ver Oh, güey Oh, güey Oh, güey Puerta T1, demasiado micio Si quieres, sabe que es igual como hacer el hechizo Yeah Y no me pongas caras, que te es un desperdicio Regresa el Bad Boy, what you want En el círculo, la un temón Demasiado mangos como Dumbledore Demasiados goles como Bagner, no Demasiado Artyun, Gamsen Rose Conmigo no hay chance, no hay chance, no Ya me saqué el flow, ya me la al menor Porque si tiene mi belt, pero el Gamsen no No mamá, güey Bad Boy, Bad Boy What you gonna do when they come for you Gigi González, Takúl Estas rimas ya te ven a Tatu ¿Qué? ¿Cuántas sentimientos a quien ve tú? ¿Qué? Que me rapen yo con mucha actitud Sí, J, Choque, J, Stig, New Era, Necroz, tú Oh, bueno Pienso que se disfruta muchísimo Como cada ritmo Y aparte tiene un flow muy chévere En todo lo que hace Yo siento que sabe fluir muy bien en las instrumentales O sea, como que cada ritmo que le pone Lo sabe fluir muy bien Y sacadores de tempos muy buenos Muy buenos Están vigentes Pero ahora soy yo El que está parado al frente Y soy el mejor de repente Estoy en propaganda Pues soy mejor socialmente ¿Entiendes lo que ves? Yo gané en uno versus uno Retuve otra vez Gané en el dos versus dos Gané en el tres versus tres Si, en el cuatro versus cuatro Ganaría también Esto, esta es la prehistoria Yo tengo mi hip hop Esto sí se desca como escoria Es una prehistoria Pero yo tengo virtud Oye, yo soy el humano Que está cazando al mamut Te entiendes lo que vengo Porque en la primavera Todo es velo Yo te gano Y ya está en el abuelo En honor al chile Esto es la era del hielo Hubiera preferido Batallar con Diego Te das cuenta Como yo llego No vas a poder Porque te gano En este beat Esto es la era del hielo Y es así Y yo soy el niño De Toy Story Y le estoy ganando así ¡Uy! 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 Este verso no es cómico Un ataque cósmico Demasiado lógico Yo soy como el verso O como el Paris Saint Germain En la prehistoria no Esto no es un arsenal ¡Uno! ¡Uno! Es matemáticas camarada Yo soy Pitágoras Esto es geometría sagrada ¿Entendiste cuál es mi asunto? A mí me dice la estrella Me llevo cinco puntos Cinco puntos Pero yo te mato ¿Cómo va a ser esta huevada Si es que está sin campeonato? Si es como un basquetbolista Este novato ¿Qué? Porque nunca va a poder llegar al cuatro ¡Eso va a ser que es duro! ¡Eso! 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 ¡Eso es freestyle, mano ¡Tú no estás listo! ¡Yo sabio también que no me extingo! ¡Si las armas fueran rima Las vías son la serie de victimos ¡Así arrancamos ting-dong! Suena tu timbre Yo te timbro Demasiado prolo Tuyo no suena lindo ¡Ay duele más que la resaca En la mañana del domingo Voy de domingo a lunes Dos rimas son las burguesas comunes Contra las de café al bistro ¡Ah! Tengo más energía en el corazón Que la confinación de los hot chiles Que presco un sexo piso ¡Sí! ¡Ah, bueno! Cuando no sé ni lo que digo Cuando digo lo que sé y no escribo Estoy desmedido Cuando no pienso es cuando más te digo Cuando menos les cuento es cuando más vivo ¡Ah! Pero yo vivo la del idiota y me explico Tengo mi hip hop Estás muy chico ¡Yeah! Eres un robocop Tu hip hop te lo aplico Suena como un robot Y yo como un cortocircuito ¡Ya! La liga La disfruto en cada una de mis rimas Esto va pa' mi alma Y para la chica que me envía ¡Ah! Voy a ganar este mes Y se los juro por mi vida ¡Ah, bueno! Siento que él utiliza mucho como cultura general Para sus rimas, ¿no? O sea, como los Sex Pistols Como Guns N' Roses también ha dicho ahí Películas de Disney Es eso y que usa referencias Como para cuando le ponen una temática Entonces eso hace como que todo el mundo Lo entienda más fácil Y salgan muy buenas rimas ¡Ah! El problema Para mí no suena Maricón Sobre que estoy que no toco el tema Yo soy de la alianza llena Maricón En cadena Tú vas a perder varias veces Este es tu problema ¡Ya! La gente te incursió Siempre a ver que se la loca ¡Ah! Y sale la cadena La cadena del idiota ¡Ah! Ese es el problema De Jota Que vino para nueve batallas Se lleva nueve derrata ¡Ah! ¡Ah! No busco la paz No busco la paz Vino para adelante Para al lado y para atrás ¡Ah! El karma llega En paz Pero si es que alguien No hace malo No llega jamás ¡Ah! Tengo un cuchillo Pero igual a filo No tengo tranquila Estoy en el acto Mira como el pacto No rimo No tengo pacto Ni con Dios Con el diablo Tengo pacto Con mis principios Y las cosas que hablo ¡Ah! Bueno Me gusta ¡Ah! No la mano Solo tú No entiendes lo que tengo Ni lo que mantengo Mano no comprendo ¡Ah! Yo me concentro Si eres terremoto Soy el epicentro ¡Ah! Tú dices Beethoven Pero hay algo que yo siento Yo soy Beethoven No escucho la música Más la entiendo ¡Ah! Es algo que te falta Tú pasas falta Más no tengo ritmo No hay favoritismo No hay que le escribo Pero al viento Sabes que estoy demasiado fuerte Y que no lo he escrito ¡Ah! No al viento Sabes que estoy yo con pico ¡Ah! Me habla de esa pierna El ritmo Me habla de asesino Pero eso por disco Nobre de la internacional Te vas a lo mismo ¡Ah! ¡Ah! Choquecito ¡Ay! 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 Choquecito ¡Ah! ¡Ah! Muy rapidito Demasiado flow Y tú calladito ¡Ah! Después de tres años Y no haber tocado Y con toda la gente Que esperando ha visto ¡Ah! De la diferencia Entre mi trap Y tu elocuencia ¡Ah! Demasiado flow ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! No me pienso una respuesta Para decirla en la cuarta barra Porque yo sé que mi palabra No es tanto alta esta competencia ¡Ah! Sigo más porque se concentra ¡Ah! Son la tormenta que entra Dice que me va a ganar Pero que no convenga ¡Ah! Dice que no va a ganar Pero no me gana Ni cagando Porque lo que tú haces Yo lo hago dormido Y lo que yo hago No lo hace ni soñando ¡Ah! ¡Ah! Mi trap más seguro En la base duro ¡Ah! Yo confío acento en base duro Yo y uno en la base Contra acenturo Y ahora cuando escomilaste Te lo acenturo Mira cómo lo hace el uno Lo acentuó Intenta actúo Misión nocturna Cómo lo acentuó ¡Ah! ¡Ah! Como lo veníamos diciendo Él tiene mucho flow Y me gusta que no lo pierda Yo estaría súper distraída Con esa flautica Pero no Él manejó todo Y lo llevó siempre Con su mismo flow Porque se quita y se desespera Me toco un cristal Como un artista Voy contra un cualquiera Tanto tiempo entrenando Y te voto en la primera Vas a ser un fracasado Este línea en el que te muera ¡Ah! Vas a ser un fracasado Mira el nivel pésimo Que nos han entregado ¡Sí! De ti no se espera nada De mí demasiado Los dos hemos cumplido Creo que nos equivocaron ¡Sí! Hasta ellos no tienen claro ¡Sí! Que tú eres un crack Que nos has representado ¡Yeah! Pero yo tengo un mundial Que tú no has ganado Porque soy la proyección De lo que tú nunca has logrado ¡Ah! Pero yo estaba en el equipo ¡Sí! Él ganó Él ganó Yo también Chico Sí El peligro del huevón Se hace loco Él también se cree Que ganó Porque aparecía En la foto ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué lucho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ha perdido, yo te lo digo, hay un apagón en el centro de dormir y tu sonido, yo soy demasiado material que radioactivo, te voy a arrojar hacia un lugar desconocido, para lo que yo tengo que es mi sonido, tu me preguntas como, donde y no te lo digo, el yo hermano es lo mío si es radioactivo, ya demasiado lejos, yo cerca de lo que olvido, yo lo recuerdo, yo no me pierdo, hay una división y yo multiplico esto, es demasiado freestyle, te pongo eso, y parciales 4-1, te lo muestro, porque yo fijo, votan por mi, eso sabes que es así, puedes mirar alrededor de lo que yo vi, la diferencia es que tu lo ves, yo lo conoce, es de la furia, sabes que yo tengo serio, hermano este es mi criterio, serenajo, te voto del serio, me pone furia, esta es mi ciudad, soy soda estéreo, es la ciudad de la furia con sintonía, este talento es muy bueno y no lo veías, pobrecito cree que es mi dueño, pero lo saqueando a sierfogallo, con una soga en el cuero, ¡Ufff! y me quedé, estoy frappiando, desde hace rato estás llorando, por dentro, de lejos, lo siento que estás temblando, vete de aquí rápido que estoy explotando, yo sé que tú lo sabes, tu cara lo estás regrelando porque yo empiezo para ti, todos me dicen que sí, no eres respetiente, soy el de siempre, sigue de frente, para que siempre esté aquí, que fue el siguiente porque mi mente es demasiado fuerte y para ti. Oh, 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 oh Creo que pueden haber rimas que se me escapan claramente Porque no entiendo completamente la cultura de Perú Deben tener como cosas internas Así como en cada país las hay Sin embargo, siento que les salen muchas rimas consistentes Que todo el mundo puede entender Y aparte, ¿qué es eso? Lo que decíamos Primero, tiene mucho flow Segundo, su doble tempo es muy bueno Y tercero, utiliza muchas referencias Como de cultura general Que todos pueden entender Otra cosa que me gusta mucho de él Es que siento que se pierde tanto en su flow Y se emociona tanto por estar ahí Como que a veces, no sé Es que siento que le mete todo Y yo me quedaría sin aire Y se nota mucho que le gusta lo que hace Eso es lo importante Bueno amigos, y esa fue nuestra reacción A lo mejor de Jace Si les gustó, no olviden darle like Y suscribirse al canal No olviden activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video Y coméntenos allá abajo A qué más quieren que reaccionemos Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!